No nos entendimos Se acabó y ni modo Cada quien su rumbo Hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la depre ya le agarra el modo Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas o cien pa' que sobren Pero ahora se quiebra Más primero un roble Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguantas Tazas hasta la madre No se te hace mi hija Que es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile Y ahora te aguantas Chiquititita Agarra el surco mi hijita Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas o cien pa' que sobren Pero ahora se quiebra Más primero un roble Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguantas Tazas hasta la madre No se te hace mi hija Que es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile O a Chihuahua al baile Tensias O a Chihuahua Chihuahua al baile Ryus Chihuahua al baile Siento Tú Com compares Y Tensias Le